Buenas noches a todos, bienvenidos. Como siempre es un gusto tenerlos. Más en una noche tan fría como la de hoy, que dan ganas de quedarse charlando. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Como siempre es un gusto tenerlos. ¿Pero por qué hay eco, Mirta? No, ya está. Apagué, tenía prendido el Facebook. Ya está, ya está. No sabía qué hacer. Bueno, entonces les decía que, bueno, estamos como promediando ya este ciclo de los barangé, este movimiento barangéniano, y hoy tenemos la visita como comentadora de Jeanette Drizun, y va a moderar Adriana Pérez Alarcón. Pero bueno, antes quiero invitarlos para las dos próximas reuniones, con que finalizaremos esta lectura, como les decía, de este texto de barangé, que van a ser el dos, vamos a tener tres lunes seguidos al final, porque vamos a tener el próximo lunes, el lunes 5 y el lunes 12. El lunes 5 con la visita de Claudio Eysirik, de Brasil, y el lunes 12 con Elsa Rapaport, que está aquí con nosotros. Así que bueno, gracias por participar y esperamos que tengamos un hermoso diálogo. y le doy la palabra a Adriana Pérez Alarcón. ¿Sí? Adri, por favor. El micrófono, Adri. ¿Se escucha? Ahora sí. Ok, bueno, buenas noches a todos, bienvenidos en nombre del equipo de formación. Bueno, voy a decir de nuevo, bienvenidos en nombre del equipo de formación permanente, coordinado por Mirta Goldstein, que les ha dado las primeras palabras, y me gustaría nombrar de nuevo a los integrantes de este equipo, que son Claudia Hamburgo, Juan Pineta, Alicia García Pena, Andréa Iconicoff, Valeria Corvela y Willy Perinotto. En nombre de todos nosotros, muy bienvenidos. Bueno, esta actividad, como ustedes saben, es una actividad de los lunes, estamos trabajando sobre la situación analítica como campo dinámico, de Madelani Gulli Baragel, que se ha publicado en la revista de psicoanálisis, y queremos también avisarles que esta actividad se transmite por el Zoom de APA, por Facebook y por YouTube de APA. Me acompañan para ayudarme a leer las preguntas y los comentarios del público, Juan Pineta, que va a leer las intervenciones por Facebook y por YouTube. Bueno, para esta noche hemos elegido de todo este trabajo de la situación analítica como campo dinámico, una parte particular que se trata del baluarte. Yo les voy a leer ahora el párrafo que hemos elegido, y después de eso nuestra comentadora y nuestra invitada del día de hoy, que es Janet Rizun, nos va a comentar lo que ella piensa, lo que ella ha pensado y ha analizado de este párrafo, y después le vamos a dar la participación del público por los que están en Zoom, pueden levantar la mano o directamente en el chat pedir la palabra, y los que están por Facebook y YouTube también. Bueno, Guille, si me podés poner el párrafo, te lo agradezco, así lo leemos. Ok. Este es un párrafo que está dentro del trabajo mencionado y que habla particularmente del baluarte. El campo se mueve y el analista puede intervenir eficazmente en él cuando el analizando se juega. Por supuesto que uno siempre se juega en parte cuando empieza un psicoanálisis. Juega tiempo, dinero, esfuerzo, esperanzas, hasta su carrera si es candidato. Pero todo esto puede ser mucho menos importante que otro aspecto de la vida personal o de la fantasía que el paciente considera como su baluarte, y que por lo general es el refugio inconsciente de poderosas fantasías de omnipotencia. Este baluarte es enormemente diverso entre una persona y otra, pero nunca deja de existir. Es lo que el paciente no quiere poner en juego, porque el riesgo de perderlo lo pondría en un estado de extrema desvalidez o vulnerabilidad, desesperanza. El baluarte ha sido descrito en la literatura, sobre todo en relación con los pacientes homosexuales o perversos en general, que quieren poner en juego todo, excepto su actividad perversa, fuente de gratificaciones extremadamente valiosas. Guille, ¿podés cambiar a la otra página? Gracias. En otras palabras, el baluarte puede ser su superioridad intelectual o moral, su relación con un objeto de amor idealizado, su ideología, su fantasía de aristocracia social, su dinero, su profesión, etc. La conducta más frecuente de los pacientes en defensa de su baluarte consiste en evitar mencionar su existencia. El paciente puede ser muy sincero en cuanto a una multitud de problemas y aspectos de su vida, pero se vuelve esquivo, disimulado, aún mentiroso, cuando el analista se aproxima al baluarte. No creemos que exista ningún paciente sin baluartes y creemos que la medida del éxito del análisis depende en gran parte de la medida en que el paciente haya podido aceptar el analizarlos, es decir, aceptar perderlos y perder con ellos sus fantasías básicas de omnipotencia, quedando entregado a sus perseguidores. Pero otras conductas sirven al paciente en el mismo sentido. Pueden mencionar el baluarte y aceptar en apariencia las interpretaciones relativas a éste, sin consentir en darlas. ¿Podemos moverlo un poquitito? Gracias. La más mínima vigencia. Habla lo que quieras, lo que puedas decir de esto no me alcanza. Esto es asunto mío. Al contrario, la inclusión de un baluarte en el campo se acompaña siempre de reacciones emocionales intensas, inclusive angustia, y permite una considerable movilización de la situación analítica. La inmovilización del campo es siempre una medida de protección destinada a preservar la intrusión del analista y de sus interpretaciones dentro de un sector reservado de la vida del analizando. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, como ven, este párrafo habla básicamente del baluarte, y en este sentido explícitamente está refiriéndose al analizando o al paciente. Pero hay una pregunta fundamental, de la cual creo que tal vez Janet hable después, es ¿qué pasa con el baluarte del analista? A pesar que el baluarte se juega en un campo bipersonal y a veces multipersonal entre el analista y el paciente, vemos que explícitamente los brancheres en este artículo se refieren al baluarte del paciente. ¿Qué pasa con el analista? ¿Tiene que ver esto con la contratransferencia? ¿Tratan ellos de explicar el baluarte del analista explicando de alguna manera las contratransferencias, las microcontratransferencias, microtransferencias psicóticas o neuróticas? Bueno, todo esto lo vamos a ver después, ahora voy a presentar a Janet Rilson, para las que no lo conozcan, que es médica psicoanalista, miembro titular de APA y de IPA, ha sido excoordinadora del espacio Avances y Aperturas en Psicoterapia Psicoanalítica, integrante de la comisión editora de la revista de aperturas psicoanalíticas. Fue integrante de la comisión directiva de APA, de la comisión directiva de FEPAL, revista de psicoanálisis de APA y departamentos de psicosis y psicosomática. Ex-directora del Centro Racker de APA. Janet, la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias Mirta y a todo el equipo por la invitación. La verdad me parece que es muy interesante este espacio que han armado respecto de una lectura crítica de los textos, y en especial unos autores como los Barangé, y este texto como alguno que otro más de Maguey Willy, que en realidad suponen relecturas, ¿no? Y en realidad, bueno, esas relecturas no son ahistóricas. Siempre están atravesadas por una mirada o una escucha que de alguna manera pone el texto en otro contexto, ¿no? Y ahí me parece que eso rescata como cierta familiaridad o cierta extranjería con un autor o con un texto que uno lo tomó de referencia. Bueno, la realidad es que para mí los Barangé, como para muchos, que hacemos bastante tiempo que estamos en APA, fueron un marco contemporáneo en el sentido de referentes muy fuertes en la formación, en lo que era el proceso psicoterapéutico, ¿no? Para mí representaba una agencia de referencia que de alguna manera me parece que nos permitió posicionarnos dentro de un momento, un ciclo particular de lo que era el movimiento psicoanalítico que yo llamaría rioplatense, ¿no? Que era a partir de Freud y con los post-freudianos. Y me parece que los Barangé y también Mom y toda una cantidad importante de colegas que los acompañaron más generacionalmente, como Raquel y Néstor, Elsa, bueno, me parece que formaron de alguna manera una bisagra articuladora con Freud, con Klein, con Lacan, y permitieron dar una ruta a lo que fue el pluralismo teórico que nos identificó, pero también una ruta y una guía después de lo que fueron ciertos movimientos críticos, ¿no? Dentro de lo que yo llamaría el movimiento psicoanalítico. O sea que me parece que en ese sentido, yo no sé cuánto es leído ahora un texto como este, pero en mi época, no soy tan vieja, pero tampoco soy joven, era un referente sumamente importante. Por lo cual una relectura a mí me produjo un efecto de familiaridad y también como una cierta distancia en la lectura que me pareció importante. Bueno, es difícil criticar al texto en un sentido negativo porque es un texto muy ágil, como está escrito, y de alguna manera presenta muy claramente una teoría del psiquismo y del funcionamiento psíquico, una teoría a la técnica, una idea de las dinámicas del proceso psicoterapéutico, donde, bueno, ellos marcan toda la teoría del campo, pero también marcan una teoría de la acción terapéutica, ¿no? O sea, sobre estos puntos podríamos después eventualmente tener una mirada, bueno, de cómo yo me formé y qué pienso hoy, ¿no? Creo que hay una idea fundamental en todo el texto, y que por supuesto aparece en el párrafo del baluarte, en el concepto del baluarte, que es la concepción del proceso terapéutico que tiene que estar en movimiento. Me parece que este concepto del movimiento es central para pensar dónde estamos parados en ese proceso psicoterapéutico. Y creo que aparecen una gran cantidad de elementos en torno al movimiento que dan cuenta de estancamiento, de cristalización, de fosilización, de estabilización, de no movimiento, de cristalización, que en sí podríamos después conversar, que hay diferencias entre lo que ellos suponen como algo cristalizado y algo que se estabiliza. Pero este elemento del movimiento, poniéndolo con cómo se va moviendo el campo, me parece que es una situación sumamente importante y vigente. Ellos lo dicen de alguna manera, en muchos pequeños recortes, por eso digo, es un texto muy ágil, porque parece que estuviera hablando con nosotros, explicándonos de qué se trata esto de un psicoanálisis. Lo otro que ellos marcan, que a mí me parece que es sumamente importante, es el de que estos movimientos sean una situación. O sea, no solo es el campo, sino que es una situación que también me parece que vale la pena considerar qué es lo situacional. Hay un elemento que a mí me parece fundamental en el momento en que los Baranchet y muchos otros acá en la Argentina y fuera de la Argentina, para aquel momento se iban despidiendo de un psicoanálisis objetivo. Hay un texto de, creo que es Joseph Dune, que se llama Farwell from Objective Psychoanalysis. O sea, una despedida al concepto de un campo objetivo. Y los Baranchet acá marcan algo muy fuerte para debatir, que no hay un analista neutral absoluto, ni que hay una aprehensión objetiva de lo que sucede en el campo y en la situación. O sea, no hay un estado pura de la cosa que emerge de lo psíquico. Por lo tanto, me parece que ellos también lo que traen es que el analista no está afuera. Podríamos discutir cómo está implicado el analista, porque ahí podemos tener diferencias. Y por otro lado, el campo está contaminado. La palabra contaminado hoy en pandemia no es muy grata, pero es así. O sea, el campo está contaminado y tendríamos que pensar cómo se contamina, qué elementos, por llamarlos tróficos o atróficos, colaboran en el movimiento del campo o en la cristalización del campo, o sea, del no movimiento. El otro elemento que a mí me parece muy importante que ellos traen es como reflexiones sobre las variables de espacio, tiempo y distancias. que me parece que son elementos que entran a jugar en todo el texto y también entran a jugar dentro del concepto de baluarte. Digo esto porque en realidad algo de lo que ellos traen respecto al baluarte supone justamente una tal falta de distancia que no permite ser observado ni anoticiado. Bueno, también me parece que con el concepto de baluarte ellos en realidad vienen hablando en el texto del fenómeno de la repetición. Y es ahí donde ellos traen lo de baluarte. Ustedes saben que la palabra baluarte parece que se puede escribir con B larga y con B corta. Baluarte con B larga parece que remite más a fortificación, a amurallamiento. Y baluarte con B larga, que supuestamente en castellano está mal escrito, remite a baluarte como un valor, como algo muy apreciado y muy sagrado. Que me parece que son elementos que los barangés traen aquí. Como les decía, el concepto de baluarte ellos lo introducen después de hablar de la repetición. Y en realidad aparecen muchos conceptos de lo que se repite en el proceso analítico. Hay dos elementos que a mí me parecen importantes. Ellos diferencian lo que es una repetición literal de lo que es una repetición de lo mismo. Una tendería a buscar transformación o ligadura, y la otra está más dentro de los elementos que podrían llevar a un detenimiento del campo psicoterapéutico. A mí me parece que es importante diferenciar lo literal de lo mismo, lo idéntico de lo mismo. Porque me parece que en el baluarte, o en lo que ellos llaman los fenómenos del baluarte, hay algo inmutable, hay algo que no se ofrece, hay algo que no entra al campo asociativo, ni entra al campo de la interacción entre los integrantes del campo. Me parece también importante que ellos determinan que lo que se repite no es una foto estática de impulsos y deseos, tal como aparecieron en un pasado, sino algo en el campo bi-personal, situacional, que necesariamente tiene que ponerse en acción y que tiene como una especie de vuelo, de movimiento que no va a ser el mismo. Me parece que esto es importante, porque ellos se corren de la idea de un absoluto, y entran a plantear que la situación analítica y el campo deben ser permeables para alojar lo que viene a ser la expresión de la repetición. Bueno, a mí me parece que lo situacional que ellos traen desarrolla algo de la dramática, de la interacción que tensa entre la fijación a patrones conflictivos y objetales de la infancia, yo diría, en este sentido, que no hablaría tanto solo repetición de complejos infantiles, sino de algo prematuro, y la potencialidad de transformación en nuevas relaciones de objeto. Aquí me parece que podríamos introducir más adelante elementos de diferencia, si el campo solo aloja lo transferencial, o si también aloja algo que no es transferencial, que tiene que ver con un concepto que puede ser puesto en discusión, si lo bipersonal es intersubjetivo, o si aloja otra posibilidad de pensar que la situación analítica no solo aloja la transferencia, sino también algo de la persona de cada uno de los integrantes. A mí me parece también muy interesante este tema de si el baluarte, como traía Adriana, ellos lo ponen solo en el lado del analizando, y en realidad yo recordaba el texto, un texto muy leído, y aparte conversado con Madé muchas veces, y yo recordaba que era a doble vía el baluarte, y sin embargo en el texto aparece solo como del analizando. Obviamente ellos hacen una introducción muy importante al lugar de la contratransferencia, por lo cual me parece que es a doble vía desde este lugar. Sin embargo lo dejan del lado del paciente. A mí me parece muy interesante cuando ellos dicen que el analizando se juega, que hay una apuesta de compromiso, de esfuerzo, y yo me preguntaba, ¿qué juega el analizando? ¿Juega lo mismo a lo largo de todo el proceso? ¿El juego es igual? ¿Las apuestas de compromiso a lo largo de un proceso analítico son iguales? ¿Y qué riesgo corre el analizando si pone todas las cartas sobre la mesa? Porque ellos son un poco atrevidos los baranches cuando dicen que no se juega, que son un poco hasta picarones, o digamos duros con el puesto, o el lugar del analizando, ¿no? ¿Qué riesgos corre el paciente si pone todas las cartas sobre la mesa? Y lo otro que me preguntaba es ¿cómo el analista pondera los riesgos que el paciente pone en juego? Me parece que de ese lado hay una situación sumamente importante a considerar. ¿Y qué hace el analista para que en analizando ponga todas las cartas en juego? Porque en esta situación que plantean los baranches es como si apareciera un analista que uno se lo imagina como retentivo, ¿no? Como que le está regateando al juego del psicoanálisis una parte importante, ¿no? En algún momento algo de lo que leyó Adriana es bueno, con esto alcanza, esto es asunto mío. Es un poquito como ofensiva la manera en que lo plantean, o al menos yo lo leí esta vez así. Y lo otro que me preguntaba es ¿qué le sucede al analista si el analizando pone todo en juego? Y ahí me parece que están los dos implicados, ¿no? A mí me da la impresión que es interesante ver que el baluarte está presentado también como una advertencia al proceso psicoterapéutico. Como que el baluarte siempre va a existir. Y también creo que dejan como tendida la idea de que tiene que haber un norte que es la condición de ciertas fantasías de omnipotencia. Parece que lo ubican fundamentalmente dentro de las zonas del narcisismo. Sin embargo, en algún momento plantean algo que parece la clínica del desamparo. Porque dicen que el baluarte si se pone en el juego del análisis el analizando podría perder todo, podría perder algo muy valioso y exponer su vulnerabilidad su desvalidez y su desesperanza. A mí, aquí me parece que hay un elemento muy importante que es pensar que si el analizando no lo pone en juego por algo será. Y que va a depender del analista qué gesto tenga el analista, cómo use su gesto en función de su formación analítica, de su experiencia, de su persona, de su calidez, de cómo también como persona fue modificado a lo largo de todo el entrenamiento analítico y de la experiencia. ¿Cómo ese gesto va a permitir que el analizando pueda poner todo en la mesa? Por supuesto, esto es casi como una propuesta teórica. Hay que poner todo. ¿De ahí a que se pueda poner todo? ¿De que en el mismo proceso psicoanalítico alguien pueda ser capaz de poner todo? ¿Alguien pueda ser capaz de saber que puede poner todo? Porque también creo que hay algo en la manera de yo leerlo en este momento de mi vida, este texto, en el que todavía los baranjea parece la idea un poco la idea de la época, ¿no? De que lo inconsciente era un lugar que guardaba, que escondía. Y en realidad, lo inconsciente también puede ser visto como un lugar de transformación. Un lugar que está constantemente en movimiento, un lugar que se transforma al mismo tiempo que se cristaliza, un lugar que fija al mismo tiempo que libera, y esto depende de los objetos. Entonces, me parece que ellos traen acá una concepción psicopatológica que no desarrollan, que es el de la clínica de la vulnerabilidad, la clínica del desamparo. Por otro lado, creo que también tienen una concepción de psicopatología que, bueno, también está recortada en función de la población asistencial que cada uno tiene, ¿no? O sea, uno puede ver en los autores psicoanalíticos que pueden dar cuenta a partir de la clínica que reciben, ¿no? En algunos momentos del texto queda claro que manejan los barangés como cierto recorte demasiado estricto entre neurosis y psicosis, cuando en realidad psicopatológicamente las cosas no son tan categóricas, son mucho más dimensionales y entre neurosis y psicosis tenemos cuadros muy diversos que tal vez no podrían ser pensados desde estas líneas, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la identificación proyectiva. Creo que también queda claro que el baluarte hace pensar en la conformidad de un estatus quo. O sea, en algún momento del texto ellos dicen el paciente vitalicio y eso me pareció sumamente interesante, ¿no? O sea, el paciente vitalicio es el que, bueno, llegó a un lugar y ahí se ameseta, pero también se ameseta por el analista, ¿no? Entonces me parece que cuando ellos definen el campo, lo bi-personal, lo situacional, están planteando que el análisis va a avanzar y va a tener un movimiento en la medida en que en las dos personas haya una capacidad de movimiento una capacidad de pensar y también de advertir elementos, ellos lo plantean, por ejemplo, cuando traen el concepto de lo auténtico. Ahí me parece que hay un hallazgo muy interesante, el concepto de lo auténtico dentro del campo analítico y dentro de la situación analítica, bueno, ha desarrollado mucho texto. ellos lo traen como un signo, como una señal que debe advertirse. En realidad después lo podemos desarrollar más, pero lo auténtico tiene mucho más que ver con cuánto apuesta el analista en sus intervenciones y si es solo la interpretación lo que moviliza el campo, ¿no? Me parece que respecto de lo que resguarda el paciente, lo que no quiere poner en la mesa, no quiere poner a jugar, también es cierto que nadie va a poner a jugar todo lo más valioso si no tiene confianza y cierto tipo de garantías, que me parece que es un elemento importante a considerar en el debate, ¿no? Cómo la confianza o cierto gesto del analista puede generar que el paciente se abra y pueda llegar más allá de lo que sus estructuras digamos baluartizadas, sus estructuras narcisísticas le permiten, ¿no? Creo que advierte muy fácilmente el texto que no nos quedemos tan conformes con las zonas de confort a las que podemos llegar, ¿no? Y que inevitablemente siempre vamos a caer en zonas de confort, porque también hay elementos de gratificación narcisística del analista, pero también hay elementos de salvaguarda, ¿no? De protección que el paciente nos da. Y el otro elemento que a mí me pareció importante para pensar esto que traía Adriana respecto de por qué el baluarte está puesto solo del lado del paciente, si bien con la contratransferencia queda incluido el analista, yo creo que el baluarte también está del lado del analista a partir de las teorías psicoanalíticas. El analista, la institución psicoanalítica, la formación analítica y las teorías forman parte del baluarte que el propio analista tiene que pensar, su relación con las teorías, su posición con las teorías y cómo sus grupos de pertenencia le dan lugar al analista a un movimiento, a un cambio. Me parece que ellos no lo nombran, pero bueno, ellos formaron parte de una ruptura dentro de la institución analítica que podía llevar a un campo baluartizado de las teorías en los analistas. Entonces me parece que esto es interesante de verlo y lo otro que es interesante ver es que la palabra baluarte ya hoy leída hoy no me sonaba tanto como me afectó las primeras veces que empecé a escucharla y estudiarla me quedé más pensando en zonas mudas compartidas y en las defensas que entraban a jugar para mantener esas zonas mudas compartidas. bueno, me parece que acá Adriana si te parece podemos dejar una cosita quería agregar que me olvidé respecto de cómo está conformado estas zonas mudas compartidas o estos fenómenos de baluarte ellos lo ponen en fantasías de omnipotencia y uno lo ve claramente en ciertas formas de idealización o narcisización pero también creo que entra a correr algo del orden del masoquismo acá que sería interesante revisar bueno Adriana bueno Janet he ido anotando algunos conceptos tuyos y es todo cada uno de ellos podría llevarnos un rato largo básicamente me voy a quedar con algo que dijiste vos que me parece muy importante el baluarte como teoría del analista o la teoría del analista como baluarte mejor dicho porque cuando los baranchés por ejemplo cuando comienza este artículo ellos hablan tanto del espacio y tiempo y me acuerdo que una de las primeras frases de este artículo es cómo hasta el cambio en el consultorio digamos cómo el tema espacial puede de alguna manera modificar la sesión analítica después otra cosa el concepto del auténtico pensaba que ellos dan un ejemplo me parece que esto es lo hago muy breve pero me parece que es interesante para bajarlo un poco a la sesión analítica en sí mismo ellos dan un ejemplo de un paciente que tiene cuando termina la frase que elegimos el párrafo que elegimos de un paciente que fue que yo venía de otro análisis anterior con muchas fobias que había logrado controlar pero que a su vez algo faltaba como que había un sentimiento del analista de falta de autenticidad y cuando ellos llegan o cuando uno de ellos llega de alguna manera creen ellos a tocar la escena del baluarte o la esfera del baluarte justo coincide en este paciente con una situación personal de él social y todo en el cual de alguna manera el baluarte cae el baluarte que era digamos su baluarte profesional entonces él llega a preguntarse o hasta cuestionarse cómo realmente si él realmente era exitoso profesionalmente o si era un fracaso fracaso como la profesión y fracaso en general como la vida cuando él se cuestiona esto de alguna manera bueno está muy sintético pero de alguna manera cae el baluarte y ahí es cuando el análisis deja de estar cristalizado en el baluarte y empieza a moverse y según ellos con resultados bastante positivos y ahí es cuando el analista siente la autenticidad del proceso cuando antes sentían como una falta de autenticidad bueno yo le voy a dar la palabra a los que quieran intervenir tenemos acá un mensaje de Willy Perinot que dice muy buena apertura breve y de introducción clara gracias pero vos tenés Juan tenés algo tenés alguna estás por ahí Juan hola qué tal bueno vamos bien hay más o menos 80 personas previo al partido argentina bolivia que empiezan un ratito así que bueno acá estamos este trabajando no hay solamente una pregunta de youtube que la hace marcelo gurne él dice se podría vincular el baluarte con la reacción terapéutica negativa esa es la única pregunta que hay por ahora en facebook todavía no no hay no hay nada así que bueno esa es la única pregunta y yo Adriana me quedé pensando en esto último que traía Jeanette sobre el tema de las teorías del analista y una cosita es el texto en contexto también ¿no? porque una de las cosas que tomaba como ejemplo acerca del baluarte era justamente los pacientes homosexuales o perversos en general ¿no? este es un texto del 61 estamos en 2021 y muchas cosas han cambiado dentro de la IPA ¿no? este nada me pareció que era interesante el texto en contexto ¿no? en relación a los homosexuales o con la amplitud que hay hoy en relación a la elección de género ¿no? con lo que estás diciendo vos Juan en esto cuando esa breve frase de los pacientes homosexuales sigue una parte de la frase y él da un ejemplo diciendo que había un par de pacientes homosexuales que se referían a otros homosexuales como putos o briscos que este es un lenguaje del brisco distinto que no sé qué es pero como putos de forma ofensiva pero que ellos no se consideraban homosexuales como que su baluarte quedara yo he tenido una relación sexual con alguien pero no soy homosexual y no quiero reconocerlo para evitar de alguna manera que este este baluarte mío negando mi homosexualidad me impida el disfrute de mis relaciones sexuales esto Janet lo hablamos un segundo una vez por teléfono que vos dijiste algo así que para vos era muy importante también hablar de esto ¿no? de este tipo de alguna manera de evitarlo o de hablarlo hoy desde otro lugar ¿no? como dice Juan totalmente desde otro lugar si querés puedo agregar algo a ese punto sí porque tiene que ver con lo de las teorías y lo del texto y contexto que tomó Juan que yo lo había planteado al principio a mí también me parece que que todo autor y más un autor de envergadura siempre está dialogando ¿no? y que hay un contexto de descubrimiento y un contexto de justificación y que también hay un límite al cual pueden llegar ¿no? y que es importante ver no sólo cómo es ese contexto hasta dónde es el el contexto de justificación hasta dónde puede llegar sino con quién está dialogando ¿no? porque creo que parte del gran árbol psicoanalítico no sólo se debe a descubrimientos diferentes hay un autor americano que debate la teoría del campo con los barangés después si quieren hablamos sino también con quién está confrontando ¿no? porque en realidad todo autor dialoga con alguien ¿no? y esto me parece importante y ahí hay un límite yo lo hablé con Adriana esto porque en el párrafo aparece una clara ausencia los barallé a poder entender que el paciente dice yo no soy homosexual me gustan los hombres esto hoy se leería de una manera diferente como también leeríamos de una manera diferente una pregunta que antes nunca nos hacíamos porque somos heterosexuales los heterosexuales eso no está puesto en duda no es un baluarte también desde esta definición y más allá de este tema que está tan frondosamente y tan este me parece que burbujeante que es el tema de del género hay algo en relación a las teorías como baluarte que es muy importante de referir por ejemplo en el paciente que vos citaste Adriana yo me pregunto si no hubiera ocurrido el accidente que no queda muy claro cuál es pero suponemos que algo se desbarató entre su vida personal y su trabajo el analista hubiera podido tener algún signo evidente de que había un baluarte todo transcurría bien era un paciente exitoso que le iba bien acaso cuando un paciente gana dinero no decimos todos que eso está bien alguna vez lo cuestionamos en cuantos analistas el dinero es algo importantísimo y el valor profesional es algo importantísimo eso no son baluartes que los analistas deben entrar a al menos a preguntarse qué lugar estabilizan de sus cimientos aparte otra cosa que yo pensaba ellos de alguna manera dan a entender que este desmoronamiento del paciente desde su punto de vista profesional y social dependía que tal vez el analista estuviera acercándose hubiese tocado el baluarte podemos pensar que es una especulación también esto ¿no? ¿cómo sabemos qué es esto así? ¿cómo sabemos que el paciente se desmorona porque el analista cuasi toca ese baluarte o si realmente se desmorona por una situación externa que le permite al analista entonces confrontar este baluarte y evitar que se cristalice digamos el análisis y llevarlo a un mejor desarrollo son preguntas digo que uno se hace porque me parece que no solamente este párrafo sino todo este artículo trae muchas dudas y muchas maneras de interpretar o muchos cuestionamientos en algunas frases ¿no? en particular Priana Mirka y yo pedimos la palabra Bueno a ver que acá tenemos el chat a quien el que quiera hablar primero Mirka y después vos Claudia Ok Bueno la verdad que es muy interesante Janet me gustó mucho tu lectura crítica esto de poner en tensión cosas que por ahí las leemos y las las damos por confirmadas no afirmadas sino confirmadas y la verdad que tu lectura lo que hizo fue como desconfirmar un poco el saber que tenemos y en ese sentido me me quedé muy prendada de de una frase que vos usaste y es poner todo ¿no? que la usaste varias veces colocada del lado del analizante ¿no? es decir como si los barangés tuvieran una exigencia yo diría super yoica de que el paciente tiene que decir todo entonces en esa misma línea me preguntaba ¿y por qué hay que poner todo? digo ¿por qué hay que poner todo? ¿por qué el análisis tiene que recibir todo? y por otra parte me parece que si esa exigencia anula de alguna manera otras afirmaciones de los barangés por ejemplo el concepto de inconsciente como lo insabido ¿cómo se puede pensar un inconsciente como lo insabido si hay que ponerlo todo? pero también otros conceptos psicoanalíticos me parece que ahí se quedarían desvirtuados ¿no? y entonces me parece que hay algo que protege el análisis y es que entre el baluarte del analizante o analizando y el baluarte del analista está la angustia y la angustia protege porque pone un límite y expresa también un límite bueno no se puede poner todo por eso aparece la angustia entonces ahí la angustia tiene también una función que es de protección del análisis cuando el super yo quiere todo ¿no? así que en esa línea me parecía interesante esto que vos decías yo me acuerdo ¿se acuerdan de Isidoro Gurman un analista fallecido tempranamente muy amigo que decía hay que poner toda la carne al asador ¿por qué hay que poner toda la carne al asador? ¿no? es decir ¿por qué todo hay que poner al asador? bueno lo mismo ¿por qué todo hay que poner el análisis? pero es una pregunta también para que pueda seguir desarrollándola ¿no? ¿puedo hablar? sí sí señorita no no que Janette felicito muy clara explicando pero yo me quedé con dos cosas que vos dijiste que te las quiero repreguntar si no te entendí mal creo que vos dijiste que vos también creías que el valor arte era del campo y no solo del analizando yo entendí eso y vos sabés que yo toda la vida entendí que el baluarte era algo una escotoma del analista por su falta de análisis y que entonces no escuchaba bien lo que el paciente decía y se escancaba el tratamiento y entonces por ahí hubo una pregunta y yo pensé claro yo digo por ahí estoy influenciada porque Lacan dice que la resistencia del lado del analista o como alguien preguntó si es transferencia negativa en Freud pero yo ahora entiendo que el baluarte era del campo del campo compartido bi personal a nivel inconsciente donde a veces el paciente dice estoy estancado no avanzo no pasa nada siempre veo lo mismo digo es interesante porque quería y vos hablaste de estructuras baluartizadas y narcisismo yo entiendo del analista porque el paciente viene a saber de sí mismo no viene curado entonces hablo del narcisismo del analista bueno no quería que desarrolles un poquito más si te entendí bien gracias Janette excelente tu docencia gracias Claudia yo también me interesa que Janette Adriana ¿puedo decir algo? sí cómo no cómo no yo quería seguir un poco el pensamiento de Claudia y lo que vos habías planteado en el trabajo del 61 62 indudablemente es un trabajo antiguo que tiene cosas que se mantienen y cosas cuestionadas yo que te he seguido trabajando con Madé y que en sus trabajos incluso del 2004 queda muy claro que es como planteaba Claudia y vos que es un tema de campo digamos que el baluarte es entre paciente y analista y que se descubre cuando justamente el tratamiento está estancado por algún motivo y el analista que es lo que recomiendan que tiene que la segunda mirada famosa de ellos tiene que autoanalizarse o pedir una supervisión para destrabar algo que está pasando en el campo yo tenía un ejemplo muy bueno que lo publiqué de una paciente que estábamos estancados en una situación que o se hacía matar por el marido o se enfermaba hasta que yo pude analizar mi ideología de mujer burguesa y ver que ella no se decidía hacer un cambio en su vida porque temía perder su protección burguesa digamos y eso le permitió digamos yo la solté dentro y ella se soltó afuera digamos se entiende lo que quiero transmitir si perfectamente era una paciente que tenía un amante y lo mostraba al marido y lo desafiaba al marido que la amenazaba cuando yo la paraba digamos ella hacía cosas graves psicosomáticas y accidentes y estábamos en medio de esas dos opciones entre la tragedia griega de un sentido u otro y yo me puse a analizar mi propia ideología con que la escuchaba esta paciente como una mujer así va a perder un marido joven o hermoso rico hogar con hijos por una historia amorosa y tuve que elaborar yo eso dentro mío paciente diván cuatro sesiones semanales hace mucho tiempo y elaborando yo eso es que justamente pude escucharla distinto y ella pudo encontrar una salida a su digamos a este a esto que parecía un callejón sin salida una salida útil y buena digamos lo digo en pocas palabras un historial que está publicado que es el caso María es para transmitir que justamente lo que planteaba MADE es eso que es cuando el tratamiento está estancado hay un valor entre paciente y analista y que el analista tiene que autoanalizarse hacer una segunda mirada o pedir una supervisión porque hay algo que no puede ver de lo que está pasando muchas gracias Elsa muchas gracias voy a hacerte Janet un par de intervenciones más así si querés después contestarse junto con esto Susana Tasman dice bueno pide la palabra así que ahora se la vamos a dar después Silvia Chamorro dice muy interesante los interrogantes que propone Janet cuántas cosas están naturalizadas en nosotros analistas a las que aún no podemos interpretar le damos la palabra a Susana Tasman y después a Darío sí gracias Adriana Sila N termina en Tasma entonces le damos la palabra a Susana Tasma perdón adelante sí quiero seguir con lo que comentaba recién Elsa porque estoy absolutamente de acuerdo en que el baluarte es un baluarte que pertenece a los dos integrantes del campo justamente por la fantasía básica inconsciente que comparten y eso está dentro del campo y hay un baluarte cuando hay un detenimiento y cuando ninguno de los dos ni el analizando ni el analista se dan cuenta de lo que está pasando por eso sigo con la línea de Elsa y digamos hay un detenimiento tomando lo que traía Janet respecto al movimiento si no hay un movimiento permanente y en espiral que es un concepto que ellos toman de pillón cuando hay un detenimiento del proceso hay un detenimiento del cual ninguno de los dos se dan cuenta y eso es lo que justamente aparece como baluarte es difícil que el analizando se dé cuenta si el analista primero no tiene esa segunda mirada o una supervisión o algo que vea en su análisis propio respecto al detenimiento muchas veces creo que vos dijiste antes Janet esto de estar instalados en una zona de confort y pensar que todo fluye pero en realidad el analista ahí justamente está en una situación de baluarte y creo que el único que podría desarmar después de esa segunda mirada esta situación de baluarte es el analista que puede poner nuevamente en funcionamiento algo evidentemente el analizante por más que se le pida asociar libremente y que diga todo no va a decir todo y va a tener como lo que decía Freud esos lugares como esos refugios dentro de la fortaleza donde siempre hay algo que va a quedar y que uno tiene que descubrir y que posiblemente eso sea también la conformación de un baluarte algo que está ahí y que no puede salir a menos que el analista pueda con esa segunda mirada darse cuenta qué es lo que está deteniendo el proceso y pueda salir de esa zona de confort bueno no me quiero extender más así gracias Susana porque hay varias personas por ejemplo Darío Arce te doy la palabra que pediste bueno gracias y gran parte de lo que dijo ya lo dijo Susana quería pedirte Elsa ya que estás que me digas en qué lugar está publicado ese trabajo porque me interesaría leerlo pero además comparto totalmente que la idea es justamente el baluarte entre dos pero creo que en ese trabajo en el trabajo que acaban de citar la descripción del baluarte me parece que es exquisita y que vale la pena tenerla digo está está descripta al paciente pero si la describimos a la dupla me parece que iría muy bien porque también entra en juego todas las las indefensiones del analista todas las ideologías un montón de cosas eso por una parte y cuando y cuando se acerca al baluarte también el analista también sufre todo eso que que describen del paciente por una parte eso y por la otra claro esto también está descripto en el trabajo del campo perverso en proceso y no proceso que lo escribieron con Jorge Montt también y ahí da varios ejemplos de tensión y de enganches entre el paciente y el analista y el baluarte por extensión bueno nada más que eso Elsa por favor decime bueno si no escribime después por privado yo creo que en un trabajo que te mandé no estaba el material de María puede ser puede ser en el Congreso de México ok bueno gracias gracias acá tenemos no sé Janet si querés contestar esto o que te lea dos comentarios o dos preguntas más una es una es de Marcelo Burme que pregunta ¿se podría vincular el baluarte con la reacción terapéutica negativa? querés que te dejo con estas y después leemos otras porque si no querés contestar estas Janet como dos días bueno y si no te leo otra más David Benheim dice ¿puede considerarse el baluarte como un espacio psíquico? en tal caso ¿qué relación tendría con lo que John Steiner llama refugios psíquicos? designa por este término espacios psíquicos seguros en los cuales el sujeto se retira para protegerse de todo contacto emocional para evitar sentir la angustia y el sufrimiento Steiner lo define como armaduras protectoras o lugares de escondite esta noción concierne eficazmente la situación clínica de analizando durante la cura Janet todo tuyo bueno yo empezaría por esto último yo coincido totalmente con David en realidad el concepto de baluarte tal como hoy yo leo a maestros míos como fueron los barangeles yo supervisé con Madé muchos años la verdad es que me queda corto no me sirve no lo uso eso no quiere decir que no sea una piedrita preciosa que uno guarda en lo que es la historia de su formación pero a mí me gusta más el concepto de refugio como aporta David a quien bueno tengo el gusto de conocer hoy no lo conocía no lo concebía como refugio pero me parece que se acerca a esto que traía Mirta que es esto de poner todo que era lo que más yo desarrollé en mi exposición que es que el paciente se juegue que quiere decir que se juegue que se juegue a qué precio que se juegue a cualquier precio solamente a la idealización del análisis que es el baluarte del propio analista que es el baluarte de la asociación psicoanálgica argentina y de toda la formación que nos antecede argentino uruguayo internacional o sea ahí es donde se arma un lugar que no me parece que excede a la segunda mirada que tiene que ver con la porosidad entre analistas y los movimientos propios de una institución psicoanalítica para permitir fisuras en el discurso y ahí creo que es lo que me parece que Mirta entendió bien que yo traía que es este tema de la exigencia me da la impresión en una lectura muy crítica para nada pongo en tela de juicio el valor que tuvieron y tienen los barangés pero sí creo que en una lectura muy crítica hay algo de una idealización puesta en juego en este texto y por qué por algo de lo que yo traí en un momento todo autor todo gran autor y todo todo autor tiene que ser leído como que dialoga con otro y confronta con otro ¿no? a mí me parece que en este texto ellos están confrontando con lo que es una lectura dogmática de Freud o de Klein o de Lacan y están hablando los candidatos le están hablando la formación analítica no están hablando a lo que es una clínica de nuestros consultorios o de un hospital ellos están hablando de la formación analítica cuando hablan de lo que hablan y cuando dicen lo que dicen cuando dicen ponga toda la carne en el asador está bueno para la formación analítica pero esto no es lo que sucede en la clínica y me parece también que es importante ver que hay como sistemas de protección porque pareciera que conciben el psiquismo como algo que no el psiquismo se estructura con Balbuarte por eso a mí lo que se me ocurre es que ellos también intuyen cuando hablan de la vulnerabilidad que hay una clínica del desamparo una clínica del derrumbe no es el interés de ellos ellos desarrollaron una gran cantidad de elementos que nos han servido mucho pero de alguna manera uno tiene que ofrecer algo para que el otro ponga en riesgo ese refugio bueno con respecto a lo que decías que parecería que este artículo también está bastante dedicado a los candidatos de hecho la primera frase cuando comienzan a hablar del Balbuarte y dicen que bueno que el analizando pone todo en juego habla implican especifican que también pone todo en juego el candidato no es cierto que pone en juego su carrera entonces esto también nos da una idea de que evidentemente está dirigida hacia analistas en formación o candidatos y todo y no en términos generales claro y está dirigida también al didáctico a la institución del didáctico y el analista en formación ¿no? a ellos les habla por eso creo que Silvia Chamorro puso en el chat más que interpretar interpelar ellos ellos hablan mucho la interpretación yo y pongo en duda si la interpretación es el único elemento de transformación dentro de un proceso psicoanalítico ¿no? cuando vos estabas hablando antes del Balbuarte del Balbuarte de las instituciones de APA de IPA de cualquier tipo de Balbuarte yo pensaba también que el Balbuarte va cambiando con los tiempos ¿no es cierto? el tiempo Freud era un tipo de Balbuarte digamos de alguna manera un silencio mucho más extenso una comunicación con el paciente desde otro punto de vista y hoy creo que los Balbuartes a lo mejor son totalmente distintos porque cambian me parece cambian con la época y también cambian con cada analista obviamente porque cada analista tiene su Balbuarte general o institucional y a su vez su Balbuarte propio ¿no? que es su punto en el cual es muy difícil que pueda dejarlo y que el mismo analista podría cristalizar la sesión analítica o todo el tratamiento cuando no puede hacerse cargo de su Balbuarte o elaborarlo y soltarlo de alguna manera ¿no? bueno quería ver si tenemos alguna otra intervención está Ezequiel que dijo algo y Mirta a ver vos tenés algo de Facebook no de Facebook hay una persona que dice bueno hablando de lo que se mencionaba antes sobre la fecha del texto y lo que venían hablando ahora muy importante la aclaración del contexto del texto nada más por ahora bueno tenemos entonces Ezequiel Jarolaski que nos dice las ideologías del paciente y del analista pueden ser Balbuartes no sé si es una pregunta o una sí parece que es una afirmación ¿cierto? sí es una pregunta pero además creo que merece discutirse las ideologías de la analista no sé si lo podemos correcionar exactamente como Balbuarte pero me parece que ciertas concepciones psicoanalíticas muy rígidas establecidas alrededor por ejemplo de un autor de un solo autor generan ideologías que su manera de ver al paciente son parciales y eso sería el Balbuarte del lado analista en mi caso cuando presentamos con David Benahín hace tres años la idea de fanatismo e ideología yo mostré el caso de un paciente que era testigo de Jehová y que consideraba que esto era un Balbuarte o una ideología no se tradice como Balbuarte y cómo trabajar en caso de personas que están adheridas a una secta como el testigo de Jehová porque es muy difícil trabajar en cuanto a sus concepciones religiosas pero que merecen ser trabajadas yo creo que hay bien toda una discusión porque las ideologías políticas religiosas de los pacientes como las ideologías políticas científicas dogmáticas de analista puede interferir el trabajo analítico por ejemplo la ideología del silencio de analista en una época muy trabajada por un sector del pensamiento científico desde mi punto de vista era del etéreo del análisis de los pacientes estados límites contemporáneos que requieren una presencia activa como también nos enseñó Winnicott no sé si eso se correlaciona con el concepto de evaluarte pero creo que hay mucho para pensar acerca de las ideologías tanto del paciente pero fundamentalmente analista creo que esto obtura el campo analítico y puede ser consensuado en el grupo de pertenencia analíticos por ejemplo los espacios psicoanalíticos que estudian un solo autor de alguna manera son proclives a una concepción ideológica muchas gracias Ezequiel es cierto lo que estás diciendo es realmente para elaborarlo y pensarlo cuánto hay de creencias o de creencias religiosas o de cualquier otro tipo y cuánto es de evaluarte cuánto el analista tendría como función desarmar eso o acompañar con determinadas creencias yo creo que tenía que ver también con lo que decía Janet antes de evaluar determinadas lugares de refugio del paciente que en pacientes por ejemplo como la clínica del desamparo en pacientes muy frágiles a lo mejor tocar ese tipo de creencias o ese refugio traería una descompensación total o una fragmentación del paciente entonces me parece que es algo para ser elaborado o tratado de una manera bastante delicada abruptamente puede ser muy peligroso tratar de desarmar el baluarte de algún paciente muy frágil o con una estructura joyca muy débil ¿no? Janet o alguien quiere ¿tenés alguna otra cosa Juan? yo me voy a fijar a la espírita creo quería agregar algo muy interesante después está Andrea quería agregar algo y voy a voy a tratar de contar una breve viñetita voy a tratar de recortarla porque no puedo contar todo con lo cual por ahí del último paciente de hoy que me parece que tiene que ver con el con el baluarte un paciente que cuenta en un sueño un sueño reiterado donde los aviones se explotan y es un paciente que ya tiene muchos varios muchos años de análisis ¿no? y bueno yo hago una interpretación construcción ¿no? ante el silencio le digo que seguramente había ah porque el significante que mueve todo 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 este sueño y toda la sesión es accidentes aéreos entonces después de pedirle asociaciones sobre accidentes aéreos hago la siguiente construcción seguramente los padres lo reprendieron mucho por por tirarse pedos ¿no? bueno lo hago muy escuento y el paciente responde a esa construcción con para mi gusto ahora que después de escuchar lo soy con un baluarte dice lo que pasa que mi familia como que dice que él y su familia andaban por la vida como desde un punto de vista superior no lo dicen con estas palabras pero dado que su el mito familiar es que su abuelo había sido gobernador de Andalucía uno de los desencadenantes de este sueño había sido que por motivos de construcción en su casa no hay no hay gas bueno lo interesante de esto es que es la 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 respuesta de este paciente desde me parece un baluarte narcisista digamos con que él y su familia usaban como estandarte ¿no? para sentirse superiores y obrar en consecuencia bueno cuento esto porque me parecía que era un ejemplo de lo que estábamos hablando pero también me parece que es muy difícil que haya una situación de baluarte extendida en el tiempo sin que haya un sueño o un síntoma o un acting o un pasaje al acto no creo que una situación de baluarte pueda perdurar silenciosamente mucho tiempo sin que explote como explotaban los aviones de este paciente bueno un poquito quería traer esto porque bueno lo asocié con lo que estábamos charlando gracias Mirta Andrea querías intervenir ¿no? y buenas noches Janet primero me encantó tu presentación super clara y muy interesante me dejaste pensando un montón de cosas respecto a este texto pero quería señalar dos cosas a ver si que me dejaste pensando una era acerca de lo que hablabas de la neutralidad del analista respecto de este tema ¿no? que venimos hablando de los baluartes y de cómo estos impactan los baluartes de cada uno cómo estos van impactando en el proceso analítico y pensaba cuando vos dijiste yo me quedé como pensando en esto que decías del campo está contaminado ¿no? y viste bueno no sé si es por la pandemia o qué pero me me crispó la palabra en ese sentido y yo decía ¿está contaminado o es el campo es un emergente nuevo de digamos de una concepción distinta del objeto a investigar por el psicoanalista ¿no? porque entonces digamos podríamos decir que la situación analítica que se da en un momento determinado o sea es como si estuviera intervenido ¿no? porque entonces no es que contamina algo de afuera a un objeto que está dado sea psiquismo del paciente por ejemplo sino que que surge algo nuevo de ese encuentro entre analista y paciente un emergente que también es algo inconsciente en sí mismo y que tiene como vida propia en ese sentido y entonces pensaba en en qué es algo que se da qué sería entonces poner todo digamos uno pone lo que puede como analista el paciente pone lo que puede y se da algo además como una terceridad una otra cosa que es lo que sale en ese encuentro entre ese analista y ese paciente que no va a salir en otro encuentro de ese paciente con otro analista entonces pensaba que eso es algo que uno puede ver a posteriori a pre-coup y no como la mayoría de las cosas y no en el momento no in situ y no es algo que se puede aprender ¿no? sí que uno puede observar y análisis mediante tener como más claridad entonces y respecto en esa línea y es un último punto en esto pensaba vos decías esto de te preguntabas acaso si la interpretación era el único recurso para generar movimiento en esta dinámica del proceso analítico y yo pensaba en este punto y siguiendo lo que venía pensando es que a veces en esa línea un gesto del analista espontáneo totalmente como impensado que tiene que ver con ese encuentro con ese paciente genera mucho más movimiento en el análisis que una interpretación exquisita para los teóricos ¿no? entonces si el efecto es lo que mide la efectividad en el psicoanálisis el efecto de lo que produce una intervención me parece que a veces un gesto produce más intervención y más movimiento que una interpretación ¿no? eso y muchas gracias gracias ante Janet tenemos tenemos que ir cerrando todavía tenemos unos minutos pero me parece que tal vez de todo lo que te han preguntado y lo que han comentado si querés hacer su bueno me parece que hay un colega que hizo una pregunta sobre la la reacción terapéutica negativa y el baluarte ¿no? bueno es difícil de contestar porque en realidad me parece que hay conceptos que podrían ser iguales la reacción terapéutica negativa es el abandon que se hace frente a un lugar donde el análisis quiere llegar y el paciente no lo deja ¿no? tal vez en ese sentido podrían ser iguales pero bueno a veces estamos hablando de lo mismo desde diferentes teorías ¿no? lo podemos revisar a mí me parece que hay que hacer una diferencia también entre neutralidad valorativa y neutralidad afectiva no creo que en el análisis la neutralidad afectiva sea un instrumento es una hiatrogenia en todo caso no hay posibilidad de trabajar en el análisis sin los afectos entonces la neutralidad es valorativa no es afectiva los mismos baranjea hablan de patrones conductuales yo diría de patrones cognitivo afectivos que se ponen en juego por otro lado yo no creo en los afectos como subsumidos a la pulsión los afectos tienen una fuerza primaria y cuando hablo del gesto estoy hablando del gesto como literalmente lo traía Andrea pero también estoy hablando del gesto que es la manera que uno trata de tratar al otro por eso cuando hablé de lo infantil dije que lo veía más como lo prematuro porque no creo que el niño sea totalmente prematuro el niño el bebé tiene una parte que es totalmente simétrica con el adulto es un ser que interacciona que interacciona con afecto con intenciones y es a su vez un objeto transformacional para la madre desde el psicoanálisis nosotros nos hemos acostumbrado demasiado a ver en el infans a un total desamparado o sea la clínica del desamparo quedó demasiado sujeta al lugar del apuntalamiento cuando en realidad lo infantil tiene también que ser visto como lo intersubjetivo entonces creo que el análisis un proceso terapéutico tiene una gran fuente de transformación a partir de lo que la neurosis de transferencia reactualiza pero también a partir de cómo se constituye algo que vos dijiste Andrea que es la pareja terapéutica a lo mejor hay un baluarte con una pareja terapéutica y ese paciente va a vos y no existe como baluarte entonces el baluarte es un objeto objetivo o es parte emergente de una situación vos trajiste el concepto de emergencia y de emergente que es bueno me parece que ya estamos cerrando sería para trabajar algo que no trabajaron los barangés pero si trabajó otra corriente que trabajó en paralelo lo que es el campo el campo dinámico donde hablan de lo emergente de alguna manera como lo traes vos Andrea como vida propia y lo otro que quería plantear es que me parece que en el texto los barangé y en una época del psicoanálisis se pensaba que el psicoanálisis era bárbaro no hacía daño o sea el psicoanálisis es transformacional él puede ser traumatogénico puede ser facilitador y puede ser obturador y eso depende de muchas variables una es del elemento podríamos decir del par complementario recíproco de la pareja analítica y también del azar ¿no? porque alguien se queda en un análisis o porque se va se va por una reacción terapéutica negativa tomando al colega de facebook creo que hacía la pregunta o lo que los analistas interpretamos como una reacción terapéutica negativa no es una buena protección como traía Mirta analizando que dice no sé esto no me gusta no me va lo podemos objetalizar esto podemos conceptualizarlo o hay que dejarlo abierto esto que decías vos Jeanette de la reacción terapéutica negativa ¿no tendrá que ver a lo mejor con el propio baluarte del analista? digo porque se pone siempre del lado del paciente obviamente es una reacción negativa de parte del paciente pero no tendrá que ver con un baluarte del analista tal vez no trabajado que hace que el paciente dice como vos decís no me sirve o esto no esto se cristaliza esto no tiene movimiento bueno hay mucho mucho para seguir pensando ¿no? y cuestionándose muchísimas gracias Jeanette muchas gracias muchísimas gracias a ustedes que me invitaron muy bueno estuvo muy bueno la actividad para volver a escuchar me auno a lo que han dicho todos mis colegas realmente clarísimo muy interesante y con muchas ganas de seguir preguntando y debatiendo así que mil gracias no mil gracias a ustedes muy bueno el debate muchas no para pensar hubo gente de México Brasil bueno Canadá obviamente entre Ríos Uruguay Córdoba así que internacionales también me quedo con muchas preguntas escuchar por Facebook y Youtube de APA muchas gracias a todos que nos acompañaron y no se olviden que los próximos dos lunes seguimos con los encuentros que nos dijo Mirta hoy al principio de este encuentro así que los esperamos a todos gracias y que tengan un buen resto de la noche hasta la próxima chao que coman rico gracias sobrevivimos al partido bueno bueno nada Gracias.